H.E.S.T.I.S. R.E.S.T.I.S. R.E.S.T.I.S. Siempre con los mejores Y ahora Estamos Con la chica maravilla del R.E.S.T.I.S. R.E.S.T.I.S. Cuando estoy solita Mucho te extraño Amorcito, amorcito Cuando estoy solita Mucho te recuerdo Vida mía, vida mía Cuando estoy contigo No puedo decirte que cuando te quiero Eso es mi culpa Quieres sabiendo que tienes a otra Cuando estoy contigo No puedo decirte que cuando te quiero Eso es mi culpa Quieres sabiendo que tienes a otra Cuando estoy solita Mucho te extraño, mi amor Los recuerdos me hacen llorar ¿Dónde estarás? ¿Qué estarás haciendo? Mientras yo sufriera Así es mi vida Así es mi vida Lleno de amarguras De tristezas De tristezas Así es mi suerte Lleno de amarguras De tristezas Voy a resignarme Voy a resignarme Para olvidarte Hoy y para siempre Quiero estar solita Para empezar Una nueva vida Estando solita Te olvidaré Poco a poquito Te olvidaré De aquel hombre Que me hizo daño Llego de tiempo Lo olvidaré Estando solita Estando solita Te olvidaré Poco a poquito Te olvidaré De aquel hombre Que me hizo daño Pero algo de ella Lo olvidaré Más de tristezas Mejor bailemos En bomba bomba Con la familia Curi-Ore Odosi Kusikawa Cuatro Así Una vueltacita más Otra vueltacita más Una vueltacita más Una vueltacita más ¡Qué rico! Se baila contigo ¡Jory Fernández! ¡Saludos! Para Marisita Miranda Cristian Flores ¡Grandes amigos! ¡Dale, dale, 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 dale! Marta Santos Luis ¡Divino Peñito! Echale ya, echale ya, echale ya, echale ya, echale ya ¡Gracias!